Hola amigos, bienvenidos a esto No es un Block Este es un Carlos Ramírez original, un RP, ¿no es cierto?, que me han traído para reparación Por atrás vemos que tiene 2KT88, es un amplificador de 50W según me dicen Y tiene un rectificador a tubo, un 5U4 Al parecer yo soy su última oportunidad de ser reparado Ojalá que no me la gane La verdad es que en un principio estaba totalmente muy desarmado Y tenía todos los cables del transformador básicamente desconectados Entonces me costó un poquito de tiempo el de lucidar que era lo que pasaba Pero al parecer había tenido un cortocircuito, había salido humo Y la persona que lo había tratado de reparar antes, que habían sido 2 personas la verdad Le habían metido mano a ambos y había en el fondo, bueno, dejado un poquito la escoba dentro Y en definitiva no se sabía bien donde había cada cosa Entonces tiene un transformador que es relativamente complejo En donde a pesar de toda mi buena voluntad Nunca entendí para qué eran estos 2 de acá Estos 2 blanquitos que es también un embobinado de alto voltaje Metinca que tenía o tenía pensado originalmente Carlos Una opción como de bajarle la potencia Entonces probablemente es eso Mira, lo que hice fue recablear todo Puse todos los cables de nuevo Porque los cables de los heaters, de los tubos, estaban hechos con cable parlante Y la verdad es que no estaba muy bien hecho, estaba más o menos la escoba Sigue viéndose desordenado, pero después una vez que lo logre integrar Imagino que puede quedar un poco mejor Entonces ahora viene la parte terrible en donde tengo que probarlo Tenía 2 componentes No sé si los pueden ver ahí Esos 2 componentes estaban totalmente destruidos Y que son 2 resistencias al parecer de 220 ohms Que aterrizan de forma balanceada el circuito de los heaters De 12 volts que es a través de un rectificador Digamos, normal y corriente Digamos, tiene un rectificador y tiene 3 filtros acá Que generan el DC de los tubos chiquititos Entonces, estas cosas volaron Yo las puse nuevas acá Y tengo la esperanza de que no huelen de nuevo Esta es la parte donde se pone entretenida la cosa Espero no morir Pero si muero, por lo menos va a quedar este registro Esto debería estar apagado Vamos a ver que pasa Entonces ahí está el registro Tengo puesta la luz de tal forma que si yo hago esto, debería prenderse Y se prende Y no sale humo Tenemos 12 volts Entonces, puede ser Si tengo algo de suerte que lo haya arreglado Sería, pero, increíble Los tubos se ven que se están prendiendo Efectivamente Quiero revisar un poquito más Lo de los voltajes de acá Estoy viendo que la red Está En 228 volts, más o menos O sea, le está entrando un porcentaje más de la red Pero no es tanto Es como el ordenador de 5% Una cosa así, ¿no es cierto? Entonces, el voltaje salía Los AC, sobre todo Que son, por ejemplo Los calentadores de este tubito rectificador Está un poquito bajo 5,2 Es un poquito bajo ¿No es cierto? Ese es AC Este de acá, los calentadores De los tubos principales De los KT Están en 11,9 Eso significa que cada tubo le está llegando también alrededor de 6 Estos calentadores están en serie Por eso que tenemos 12 volts entre un extremo y otro Es una forma bastante curiosa de alimentarlos Pero bueno, es efectiva Ahora, si medimos DC Con respecto a tierra El voltaje principal de la fuente Está muy alto 6,88 El amplificador, la verdad Con KT88 Perfectamente aguanta los 6,87 6,88 que tiene ahí Y también estos condensadores Esta combinación los aguanta Pero es un poquito alto Encuentro Una característica que tiene este amplificador Que el stand-by solamente corta ese voltaje El de la fuente principal Pero la fuente que va a la grilla 2 Está prendida todo el rato Y de hecho, en este momento Ya está prendida Y esa alimenta el pre Y estamos en 4,60 más o menos ahí Si vamos investigando los condensadores que siguen Que van disipando un poco esta potencia Tenemos 4,3 Y acá O sea, el pre está consumiendo 3,89 En la tarjeta como de las primeras etapas 3,75 O sea, a pesar de que son voltajes que los tubos aguantan Igual los encuentro alto Lo que sí veo que la polarización de los tubos Es decir, el voltaje en las grillas en el fondo De los tubos grandes Que también ya está prendido Está en menos 54, menos 55 Que es exactamente lo que yo ocupo Por lo menos en los tubos KT88 En la familia de los KT Y los CLC Entonces, está un poquito extraño O sea, tenemos un poco bajos Los calentadores AC Y el calentador DC Como estábamos viendo Está un poquito alto Aquí debería ser como 6,3 volts por lado Y tenemos 6,8 en ese lado Y tenemos menos 6,8 en este otro lado O sea, están un poquito Un poco calientes los tubos chicos ¿No es cierto? Entonces tengo un poquito de recelo Ahora, yo creo que los voltajes Sobre todo los HT Van a bajar un poco Cuando yo prenda el amplificador Porque ahí empieza a consumir Y qué sé yo Cambia un poco la situación Pero así como están Lo encuentro un poquito alto Está como todo muy tirado para arriba Y los calentadores AC Un poco bajo Aquí reemplacé El porta fusible Original Que se había mal logrado Al tratar de apretarlo Este fusible Es un fusible un poco polémico Porque es el fusible Que dice en este amplificador Y en otro digamos Un amper Que es un fusible Del alto voltaje Es polémico Porque este fusible Muchos amplificadores No los tienen Porque efectivamente Cuando tú estás trabajando En bajo nivel Genera distorsión Y porque tiene una resistencia No lineal Digamos un fusible Una vez que uno prende esto Realmente ahí es donde se ve Ahí es donde se ve Si es que hay algún tipo De problema en el amplificador Algún cortocircuito Algún tubo malo Que en el fondo Cortocircuito Una fuente con otra Y haga saltar el fusible Entonces prefería Obviamente comprar el fusible Antes de entrar a venderlo Lo otro es que Este transformador Que es No sé si es el original O el reparado Venía no solamente Con estas dos salidas Que son Que te dan Este voltaje Como 690 volt Sino que además Tiene estas otras dos salidas El mismo embobinado Para los 470 480 Para las grillas 2 Y para el pre Y además Tiene un tercer embobinado Que está entre medio Y yo lo medí hace un ratito Y da algo así Como 500 volt En la fuente HT La fuente HT2 Está en 467 Y la fuente HT Como tal Está en 590 Lo cual es Un poquito más De lo que me gustaría Que fuese Pero no hay más remedio Es lo que hay Así que Sin más cabros Vamos al rock Explota No explota Y parece que no explotó O si Por lo menos Sigue prendido Y fíjense 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 Ahí Está la salida Y tenemos Una oscilación De alta frecuencia El amplificador Está oscilando Está conectado A la carga De 8 ohms Y vamos a ver En qué frecuencia Está oscilando Esto está Bastante feo Les diré Esa es una oscilación De alta frecuencia Muy mal síntoma Ahí tenemos La oscilación ¿No es cierto? Y acabo de descubrir algo Estaba Simplemente Mediendo Y me di cuenta Que es capaz Es posible Bajar la oscilación Solamente Poniendo Una carga capacitiva En La grilla De los tubos grandes En cualquiera Las dos No es lo mismo Porque En la positiva O digamos En la negrita No sé si en la positiva La verdad La cosa aumenta Pero si pongo Una en la negativa Disminuye Entonces Me hace pensar De que efectivamente Falta capacitancia En el circuito De la grilla ¿No es cierto? Y algo está Está sucediendo Un poco algo extraño Tengo que analizar ahora El circuito Para ver que pasa Con la realimentación Entonces Es muy probable Que esto yo lo pueda Lo pueda controlar ¿No es cierto? Es totalmente necesario Porque está perdiendo Bastante potencia A esa frecuencia Que no se escucha Por supuesto Creo que ya entendí Por qué esto Podría estar oscilando Estas resistencias Tendrían que estar puestas Directamente En el socket Del tubo Cosa que La inductancia Sea mínima Entonces Voy a cambiar eso A ver si eso Provoca algún tipo De diferencia En la oscilación Ahí le puse Dos resistencias En serie De 5,1 kilos Que es más parecido Al valor que ocupa El L34 Pero bueno Quizás puede ser Que en este caso Hagan la pega Es importante Es importante que eso Estén lo más cerca Posible del tubo Vamos a ver si Si hace alguna diferencia Entonces lo voy a aprender Ya Tenemos Exactamente lo mismo O sea No pasó nada Ya No No pasó nada No me queda muy claro Qué hacer Pero en definitiva Hay que probar Disminuir La realimentación ¿No es cierto? Y hay que probar También Aumentar Ese condensador De ahí Para que la capacitancia El circuito Para que el sistema Completo Responda hasta más abajo Vamos a probar Esa resistencia Ahí Es la resistencia De feedback Y como Se puede apreciar O por lo menos Yo puedo apreciar Es de 49,9 kilos Ya Usualmente Los amplificadores Que tienen La resistencia A tierra Esta de acá De 4,7 Que esta la tiene Donde está colgada La realimentación ¿No es cierto? La famosa presencia El control de presencia Tienen acá 100 kilos Eso es lo típico Este tiene menos Entonces obviamente Tú necesitas Un mejor transformador De salida Para ponerle En el fondo Más feedback Porque una resistencia Más chica ahí Significa más feedback Entonces quizás Llevando esta Al valor normal De 100 kilos Podamos reducir También un poco Las oscilaciones Bueno finalmente Puse otra resistencia De 5 kilos En paralelo Con la primera Con lo cual La resistencia Quedó en 2,5 Y bypassé Las resistencias Originales Es decir Conecté los cables Directamente Con lo cual El circuito De la grilla Quedó con 2,5 kilos Approx de resistencia En vez de los 10 Que tenía antes O 15 Y además de eso Puse otra resistencia Acá de De 47,5 kilos Con lo cual Eliminé un poquito La También Bajé la La realimentación A la mitad Más o menos Aún así La cosa Oscilaba Pero Me di cuenta De lo siguiente Me di cuenta De que Era cosa De acercar Ese cable Que es la grilla Digamos O es el cable Alimentación De la grilla ¿No es cierto? Al ánodo Contrario ¿No es cierto? Acercarlo un poquito Y eso Hacía que la realimentación Desapareciera Y la verdad Es que se limpió Y todavía hay Como 27 mili ohms De ruidos ¿No es cierto? Pero Pero es un ruido Que ya tiene que ver Más con Con la Con jam Digamos O sea Tiene que ver Más con Con la regulación De la fuente Que Con Que con Con oscilación Si ustedes se fijan Ahí Si yo Le pongo un poquito Van a ver que Ahí tenemos Bastante jam ¿No es cierto? Eso es todo Con los 100 hertz Los 50 hertz De la red Entonces Ruido hay Ahora hay que escuchar Cuanto es Y que se yo Si es que realmente Afecta tanto Yo creo que estamos Listos para probarlo Oscilación Eliminada Bueno Ahí está Armado El Digamos Monté el transformador Puse todas las cosas En su lugar Cableé Digamos Un poquito más ordenado Y amarré Todos los cables Y También puse Un diodo En serie Con el circuito De los 12 volts Ese que estaba Como en 13 Para ver si podemos Bajar un poquito El voltaje Vamos a ver En cuanto quedó Antes estaban en 13 Siguen estando en 13 Está en 13,3 Antes estaba en 13,4 No me acuerdo Era 0.4 Era 13,8 Parece Acá tengo El monitoreo De lo que es La salida Del amplificador El amplificador Está trabajando En 8 ohms Y Como pueden ver ¿No es cierto? Sacamos promedio El ruido 27 26 Por ahí ¿No es cierto? Estos son los milivolt Que tienen ruido 25 milivolt Es un ruido Un poquito Mala onda ¿No es cierto? Ahora Hay que decirlo Los spikes Digamos Son más o menos Altos Pero El RMS No es tan tan alto De todas formas 25 milivolt Es considerado Ruidoso Para la salida De un amplificador De hecho Los amplificadores Hi-Fi Sobre 1,5 milivolt De ham Es considerado Ya No aceptable Entonces La verdad Es que estamos Un poco Tirados para arriba ¿Qué se puede hacer Con este ruido? Primero Hay que identificar Bien de donde viene En este caso Esas dos resistencias Que fueron las que volaron Y que están cambiadas ¿No es cierto? Balancean Este boost De 12 volt De C Entonces Empecé a probar Y caché Que cuando yo aumentaba Esta Perdón Cuando disminuía La resistencia de allá El ruido aumentaba Y cuando disminuía La de acá Disminuía Entonces al final Empecé a disminuir Disminuir Y cuando ya Conecté esto Directamente a tierra Es decir Conecté el negativo La fuente a tierra El ruido bajó Casi a la mitad Entonces Lo que voy a hacer Es que voy a eliminar esto No lo voy a dejar Como era originalmente Sino que voy a enterrar Simplemente El lado negativo De todos estos condensadores A la tierra del sistema A la tierra de la fuente Que está acá Aquí se puede observar El ruido En términos de los spikes Que tenía Realmente desaparecieron Y lo que queda Es un haunt Más tradicional Que es un poquito Menos molestoso Y por lo menos No provoca oscilaciones Como en alta frecuencia Como parecía Con estos spikes Según Fluke Dice Algo así como 20 milivolt Un poquito menos Encontré una resistencia Que estaba rota Y que provocaba Que cuando uno lo golpeaba Sonaba un ruido Así a toda potencia Y hay otra cosa Que está mal En este tubo acá También una soldadura Fría o rota Que la vamos a revisar Ahora Tengo que sacar Esta tarjeta Pero a pesar De que el amplificador Una vez que le abrí Un poquito los agudos Estaban filtrando Muchos agudos En el canal sucio No sé si esto Sonaba muy opaco Me empezó a gustar Bastante Encuentro que Es bien bien simpático Pero tiene El gran problema Del ruido Y esa cuestión Me tiene un poco Enfermo Porque es demasiado Es un poquitito mucho Ahora Ayer estaba haciendo Unas pruebas Y me di cuenta Que efectivamente El ruido No viene directamente Del pre O por lo menos No viene todo Del pre Entonces Estoy viendo Alguna forma De modificar El circuito Del driver A ver si Es que el ruido Que entra en ese Lo podemos bajar Aquí copio un poquito Este tubo Que al llegar Ese punto a tierra Yo llegué a ese punto a tierra Y el ruido desaparecía Y bueno Este tubo acá En el fondo Es un amplificador Con una ganancia Como de 20 decibeles Y eso está puesto En el fondo Le llega la señal Del return Entonces la levantan 10 decibeles Y eso se va directo Al inversor de fase Y el power Yo tengo la sospecha De que O sea Ahora viendo esto Viendo este esquemático Me entra la sospecha Que es este relé El que está metiendo El ruido Este relé físicamente Está Totalmente Pegado A todos estos cables Que yo puse Que son los cables Que conducen Los calentadores AC Que son los más grandes Entonces Este cable Si pasa muy cerca Al relé Quizás por una Digamos Inducción Puede estar metiéndose En los circuitos acá Que son los circuitos De baja señal El amplificador Esta parte de acá Es ruidosa Porque esto es toda la fuente Para allá se pone más Más silencioso Eléctricamente Pero está puesto Todo este circuito Que es un circuito De baja señal Que después se amplifica 20 decibeles Y se va al power Y se amplifica quizás Cuanto Está puesto Sin protegerse Entonces yo creo que Voy a probar primero Moviendo los cables Y después tal vez Blindando este Pero circuitalmente No hay mucho Que yo pueda hacer Porque habría que O sea Ya está configurado De esa forma Y una resistencia Que yo pensé Que podía estar muy alta Ahí Ni siquiera la tienen puesta Fíjense Debo hacerlo con mucho cuidado Porque está con alto voltaje Ahí está el ham Cuando yo Acerco el cable Al relé Claramente aumenta Y si yo lo alejo Disminuye hasta cierto punto Porque llega un punto En que ya no lo puedes alejar más Ahí elegí los cables De Los calentadores Lo más que pude Hacia la esquina Y también le puse Un blindaje Electroestático Esta cosa Puede ser perfectamente magnética Para lo cual Una placa ahí De cobre No sirve de nada Pero la verdad es que Bajó bastante el ham Bajó Estábamos como En 16 Millivolts Y ahora estamos En 8,5 8,9 Por ahí Entonces De nuevo Logramos bajarlo Como 6 decibeles Yo creo que Eso es lo que se puede hacer Así es como se ve El ruido Del amplificador Como pueden ver Bueno ahí está Bastante chiquitito No es cierto El ham como tal Está acoplado a la línea No es cierto No se ve tan terrible Pero fíjense Esos ruidos Esos saltos Como raros Es un craqueteo Loco Yo creo que eso Es todo producto Que los catos Están un poquito Altos en los seguidores Como que No sé Se siente Se siente como Como un poco Variable No es cierto Si ustedes ven ahí El ruido Realmente es prácticamente Nada Entonces Es solamente Esa cosa esporádica Se craqueó Entonces lo que hice Fue hacer un array De 4 resistencias De 10 kilos Cosa que me quedase Un componente De 8 watts Y esto debería estar Disipando alrededor de uno Entonces no se va a calentar tanto Y con eso Debería bajar el voltaje En vez de 40 volt Acá Sino que deberían bajar 100 Y funciona Antes teníamos 380 Dijimos Y ahora tenemos 330 O sea 50 volts menos ¿Ya? También teníamos 414 415 En ese tubo Ahora tenemos 363 En el array Entonces Cumplía la misión Y la verdad Es que fue efectivo El cambio Porque Si ustedes se fijan El ruido térmico Siempre va a ser El más bajo Entonces estamos Alrededor de 1,9 Y en promedio Con todos los craqueos Y todos los ruiditos pequeños Un 2,8 Un 2,7 Más o menos ¿No es cierto? Esto es Bueno Solamente un promediador Que limpia la medida ¿No es cierto? En definitiva Lo logramos Vamos a Medir la potencia Voy a ocupar Mi generador Leader ¿No es cierto? Y eso lo vamos a conectar Directamente Al Entra Return Y encendiendo El loop adelante En el fondo Podemos ver Que es lo que pasa Y vamos a medirlo Con el tester Ahí empieza a aparecer El Ahí ya está Saturando Ahí estamos Lejos del Hay que ponerlo ahí Para que se acople bien Voy a poner El punto medio Más o menos El medio Mi traza Está un poquito Descentrada Porque la ocupamos Para grabar En el DVD Y siempre que uno mueve Estos aparatos En general Terminan siendo Vapuleadas Las trazas Entonces ahí estoy Eso es un kilo ¿No es cierto? Acá me está mostrando Overload Dice que son 14 volts RMS Estamos en 8 ohms Ahí se nota Claramente Que satura ¿No es cierto? Hasta ahí llega Entonces ahí estamos En 23,8 Si le pongo Le pongo 24 ¿Ya? Pero Fuera de distorsión O sea todavía Más o menos lineal Con un porcentaje De distorsión bajo Ahí se empieza A notar La simetría Son alrededor De 21,9 21,9 22 volts Más o menos Lo cual está totalmente Dentro de spec Eso son más de 50 watts Un poquito más Bueno aquí está El amplificador listo La verdad es que Tiene dos canales Básicamente Y uno de los canales Tiene una opción Como boost ¿No es cierto? Que tiene como una etapa más Y lo que tiene muy especial Este amplificador Es que además De todo lo que tiene En el canal sucio Digamos normal Como bajos, medios, agudos Aparte de la presencia Tiene un low y un treble extra Y esto es una etapa especial Que viene después De todas las otras Y que bueno Genera como Una especie de ecualizador extra Bastante útil El canal limpio Es bastante twin Bajos, medios, agudos Esta guitarra Recuerden que es bastante chilloncilla Pero tiene Tiene bastante cuerpo Esos son los medios Los agudos Un canal bastante simpático Este es la opción crunch Digamos que es el canal que tiene Menos ganancia Es super Marshall ¿No es cierto? ¿No es cierto? Ya Y en la opción Como high gain Tiene todo el sustain Que podría querer La verdad es que para la cantidad de gain que tiene No tiene mucho ruido Y bueno Es como Le falta tal vez un poquitito De definición en los bajos Como que los bajos se rompen un poquito Si tú le pegás fuerte a la guitarra Como que no funciona tanto Pero es muy metalero Así tiene como una entrada muy rica Y bueno El ecualizador es como Los bajos Siempre modesto Como en todos los atubos Los medios Está bien escogida la frecuencia en construyó Y después el otro ecualizador El ecualizador como secundario Es como super marcado La presencia Es general para todos los canales Realimenta el power y tiene el valor clásico La verdad es que funciona igual que todo Bueno La verdad es que costó mucho Volverlo a la vida Y Ojalá que valga la pena Que el usuario quede contento Y que bueno Tenga la gran cantidad de dinero Para pagarme Porque No lo voy a cobrar poco Esto fue mucha mucha pega Entonces Totalmente recomendado Los RP Hay que pegarles una manito de gato Mi socio la verdad es que no Los cables un poquito de mala calidad El amplificador tiende a acoplarse El power no es tan estable Como uno querría Y bueno Y tiene el problema De que las trazas de repente Están tan juntas Que tenéis 500 volts acá Y medio milímetro más al lado 0 volts Entonces Es un amplificador que Yo diría que es más para la casa Para dejarlo en la casa Para grabar Definitivamente ¿No es cierto? Pero no es un amplificador Quizás para andarlo trayendo Porque Está hecho Estar más un poquito Como muy artesanal Entonces de repente No me da confianza Como para Soltarlo Arriba del Que se yo Del asiento del auto En la maleta del auto Entre un case así En movimientos largos Y viajes Que se yo Pero De sonido Excelente Así que eso Muchas gracias por la paciencia Yo creo que este video Aunque no lo sé todavía No lo edito Seguro que ha quedado largo Así que bueno Ojalá que les interese Todo lo que vimos Y bueno Que hayan aprendido algo De las cosas que Se pueden hacer Y que son buenas Y las cosas que no hay que hacer En el electrónico Eso Muchas gracias Nos vemos Suerte Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!